hola bienvenidos de nuevo yo soy rc y esto es trozos de madera hoy una cáncer una máquina una máquina de agua a presión para todo lo que quieras en casa en el taller en el trabajo donde tú quieras la puedes utilizar para limpiar cualquier cosa que lleva muy importante las instrucciones siempre siempre leerlas una vuelta insuficiente y cómo montarla pero yo os voy a explicar esta máquina viene desmontada y con un precio excelente en lero y berlín aprovecharlo e ir a comprar la 99 99 baratísima y cáncer importantísimo nos lleva el cuerpo de la máquina lo que es la máquina de agua a presión nos lleva la pistola con dos lanzaderas el tubo y las ruedas y el asa todo desmontado es muy fácil os voy a enseñar rápidamente cómo se monta cogemos una rueda la introducimos en la parte de abajo con un golpecito y ya la tienes dentro la siguiente rueda exactamente igual ahora nos vamos a la parte de arriba el asidero el asidero veis tiene 22 entrantes aquí tienes dos puntas que entran dentro simplemente es hacer el plan ya lo habéis oído nos lleva una goquilla para la manguera del agua luego tenemos muy fácil muy fácil aquí en la parte de atrás para poder absorber también si queremos jabón aquí nos iría esta pieza roscada que viene con la manguera y por ahí nos entraría el agua por donde sale el agua presión muy fácil muy fácil veis este orificio con una con un cierre que tiene aquí pues es súper fácil tenemos la manguera donde sale el agua presión vemos que tiene dos muescas introducimos las dos muescas en los laterales haciendo un poco de presión tiene que hacer el plan y luego bajamos la abrazadera otro plan siempre un plan en la pistola súper fácil exactamente levantamos lo que es la membrana la abrimos y encontramos otro agujerito en el cual introducimos las dos ves los dos agujeritos que tiene y hacemos otro plan y bajamos la pestaña y ya lo tenemos enganchado perfectamente como ponemos las lanzaderas tenemos dos lanzaderas es súper fácil también vemos que tiene dos rebabas las cuales las introduciremos os dais cuenta en esta posición y si lo introducís así no entra y cuando la tengamos dentro presionamos y giramos hacia la derecha ya la tenemos enganchada si presionamos y giramos a la izquierda la sacamos e introducimos exactamente la otra presionamos giramos hacia la derecha y ya la tenemos enganchada se me ha olvidado deciros que también tiene un mango de soporte vale para enganchar lo mismo exactamente hace un crack se puede esconder o se puede sacar y se queda fijo a esta altura que nos molesta por la altura le damos un golpecito y baja una máquina excelente con unos resultados estupendos en lero y merlin corre que se van a terminar 99 con 99 una ganga karcher nos vemos en el próximo vídeo no 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 pero antes vamos a ver lo que lleva en este caso el tendremos que abrir la caja de roberto que hay que abrir la caja jajajajajajaaa jajajajajajajрод